podrás acceder a sitios sin passwords china dejará de usar computadoras foráneas y más información sobre el trasplante de corazón modificado estas son las noticias de tecnología express con la información más importante para el 6 de mayo de 2022 reuters reporta que la administración federal de aviación se reunió esta semana con funcionarios de telecomunicaciones y aeronáutica para impulsar la modernización y eventualmente reemplazar los altímetros que podrían encontrarse con interferencias de la banda c 5g la banda c inalámbrica no funciona en el mismo ancho de banda que los altímetros pero algunos altímetros más viejos no filtran correctamente todas las transmisiones que se presentan en la banda c microsoft apple y google se comprometieron a soportar inicios de sesión sin contraseña en plataformas móviles de escritorio y de navegador para el próximo año google reveló que esto permitirá a los usuarios elegir su teléfono como dispositivo de autentificación principal utilizando el desbloqueo del teléfono para iniciar sesión en un sitio web utilizando una clave de acceso única compatible con fido el protocolo de verificación de identidad rápida en línea fuentes de bloomberg dicen que el gobierno central chino ordenó agencias gubernamentales y empresas respaldadas por el estado que reemplacen sus computadoras extranjeras con alternativas hechas en china dentro de los próximos dos años según los informes el gobierno estima que esto reemplazará 50 millones de pesos utilizadas por el gobierno central esta política eventualmente se aplicará a los gobiernos locales fuentes de david faber para cnbc dicen que se espera que elon musk ejerce el puesto de ceo temporal de twitter durante unos meses tras completar la privatización de la empresa una presentación ante la comisión de bolsa y valores de los eeuu también revela que musk obtuvo 7 mil 140 millones de dólares en compromisos de capital de los inversores para esta adquisición incluyendo los mil millones del cofundador de oracle larry ellison spotify anunció que ya puedes acceder a spotify island en roblox lo que brinda a los jugadores acceso a misiones posibilidades de desbloquear artículos gratuitos y acceder a una tienda de productos en el juego la tienda presenta productos exclusivos de spotify que se pueden usar en otras áreas de roblox así como mercancía basada en artistas quienes pueden recibir una parte de la venta hecha en spotify menos la comisión tomada por roblox spotify island tiene su propio soundtrack que usa sound trap una herramienta de creación de temas de spotify y hay una nueva lista de reproducción de la plataforma llamada spotify island que puede ser usada para transmitir la nueva área de roblox incluye un escenario para conciertos aunque todavía no se han anunciado eventos en este lugar fortnite ha estado organizando conciertos desde 2020 y el año pasado roblox se asoció con sony music para atraer más artistas a su plataforma la oficina nacional de investigación económica una organización estadounidense sin fines de lucro analizó el uso del archivo wallet la billetera de bitcoin impulsada por el gobierno del salvador desde su lanzamiento en septiembre pasado más de la mitad de los salvadoreños han descargado la billetera la cual venía con un incentivo de 30 dólares de los que la descargaron el 61% la dejó de usar el resto de los usuarios son personas sin cuentas de banco que la emplean para hacer transferencias de dólares y no manejan criptodivisas la comisión europea acusó a apple de abusar de su posición dominante en el mercado de apple pay y se opuso a que apple impidiera que otros desarrolladores de aplicaciones de billeteras móviles accedieran al chip nfc y otro hardware relevante de ser encontrado culpable apple enfrentaría una multa vinculada a los ingresos obtenidos por sus servicios de billetera móvil el ceo de intel pat y al singer dijo que la compañía cree que la actual escasez de semiconductores afectará hasta el 2024 intel estimó anteriormente que la escasez disminuiría el próximo año pero ya el singer dijo que está afectado a los equipos que fabrican chips lo que complica la creación de nuevas fábricas apple publicó una actualización para desarrolladores en donde aclara su política para la eliminación de aplicaciones obsoletas apple eliminará sólo las aplicaciones que no se hayan actualizado en tres años y que tengan muy pocas o ninguna descarga en un periodo continuo de 12 meses apple enviará un correo electrónico a los desarrolladores sobre las aplicaciones que se eliminarán dando 90 días para actualizar o para apelar esta decisión instagram empezó a probar el home fit de pantalla completa diseñada para priorizar los vídeos el usuario aún podrá acceder a la página de su cuenta la pestaña de descubrimiento los reels y las compras en la barra de navegación inferior twitter empezó a hacer pruebas con los círculos lo que te permite compartir tweets privados con hasta 150 cuentas los tweets enviados a tus círculos aparecerán de manera diferente en la línea del tiempo los usuarios podrán indicar que les gustan estos tweets pero no podrán compartirlos el usuario podrá cambiar las cuentas que son partes de su círculo en twitter en cualquier momento meta dejará de incursionar en el podcasting usando facebook los podcasters ya no podrán agregar sus programas a facebook a partir de esta semana y la compañía los eliminará por completo el 3 de junio de este año el centro de audio soundbites cerrará durante las próximas semanas aunque los live audio room seguirán siendo parte de facebook live un portavoz de meta dijo que la medida ayudará a que la empresa se centre en las experiencias más significativas para los usuarios nvidia llegó a un acuerdo con la comisión de bolsa y valores de los eeuu y acordó pagar 5.5 millones de dólares para resolver los cargos por no haber revelado correctamente que la criptominería era un elemento importante en su negocio de juegos los cargos se remontan al año fiscal 2018 de nvidia cuando la empresa no reveló a los inversionistas que el crecimiento de sus ingresos por juegos fue parcialmente impulsado por la minería de criptodivisas en enero se llevó a cabo un trasplante de corazón de cerdo genéticamente modificado a un ser humano el cual fue aprobado como uso compasivo debido a que la muerte de david bennett el receptor era inminente los primeros diagnósticos fueron alentadores pero en marzo la salud de david se deterioró y falleció el pasado 20 de abril barley griffith el cirujano a cargo del trasplante dio una conferencia ante la sociedad estadounidense de trasplantes dando detalles y revelando la posible causa un citomegalovirus porcino los expertos ahora trabajan en identificar qué hizo que el órgano trasplantado el cual fue limpiado y alterado para el procedimiento presentara o desarrollara este citomegalovirus el cual pudo ser la causa o el detonante en la falla del trasplante ese fue el resumen con las noticias más importantes de la semana para un análisis más a detalle en inglés visita delitecnioshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias si encontraste útil la información de este episodio recuerda que me lo puedes dejar saber dejando una calificación positiva por favor en spotify en apple podcast y también nos encuentras en acast y en youtube en la versión en vídeo eso es todo por hoy gracias por acompañarme nos estaremos escuchando la siguiente semana y que tengas un fascinante fin de semana y